Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un luchador profesional. Te dedicas al espectáculo de las luchas, en el cual has destacado bastante durante estos últimos años, gracias a tus grandes hazañas en el ring. En los próximos días, se acerca una pelea bastante importante, la cual no quisieras perderte. Es por ello que has comenzado a entrenar arduamente. Llega día de entrenamiento, y comienzas a entrenar. Has recibido un golpe bastante duro, el cual te ha dejado noqueado en el suelo por un momento. Sin embargo, aquel golpe no te ha afectado para nada, al mismo tiempo que piensas que el día de mañana, podrás mejorar tu técnica. Para evitar que eso te vuelva a pasar en combate. Buenas noches amor. ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Amor. ¿Papá? 24 de junio 2007. Georgia, Estados Unidos. Incidente. Chris Benoit. Enviado por Rodríguez Vargas Carlos. Eres un youtuber. Vives en casa de tus papás, en el cual creas contenido para redes sociales, principalmente enfocado en gameplays. Ya que tu sueño es poder convertirte en un jugador de videojuegos famoso, y poder vivir de ello. Sin embargo tus padres, no están tan convencidos de tu idea, puesto que piensan que es una pérdida de tiempo, ya que no entienden cómo funcionan los videojuegos. Te levantas temprano para ir a la escuela. Sin embargo un dolor de estómago ha comenzado a molestarte, bajas a la cocina y le comentas a tu mamá, que te sientes algo enfermo. Por lo cual no te gustaría acudir a la escuela el día de hoy. Para nada. Tú estás fingiendo como cualquier niño estúpido, solo finges para salirte con la tuya, te largas a la escuela o te corro. A pesar de que en verdad te sientes mal, tu mamá te ha obligado a ir a la escuela. ¡Vaya! No puedo creer que no me haya creído mi propia madre, parece que será un día difícil. Notifica al jefe que lo hemos encontrado. Jefe. Jefe lo hemos encontrado. ¿En dónde lo han encontrado? Tiene que venir a verlo jefe. 2020. Ohio. Incidente. Arley Didi. Enviado por Yael Luque. Eres una niña, en tu escuela se ha estado hablando de las fiestas, que recientemente han hecho tus amigas, puesto que han cumplido 15 años. Por lo cual tú también quieres tu fiesta. Después de haber hablado con tu papá, a pesar de no tener demasiado dinero, has logrado convencer a tu papá, de que te haga una fiesta para celebrar tus 15 años. Ha llegado el día de tu fiesta, te has puesto tu maquillaje, te has puesto tu vestido, y ahora llega el momento de la fiesta. Sales al salón, y notas que una gran cantidad de personas, se encuentran esperando tu vals. Mi hija se ha convertido al día de hoy, en toda una mujer. Un apagón de luz ha dejado a oscuras el salón, y un grupo de policías han pasado a gran velocidad, en la calle de afuera. Qué raro. Algo de seguro está pasando en la ciudad. Has logrado restablecer la electricidad. De acuerdo. Ha llegado mi hora de bailar con mi hija. 14 de enero 2023. Tijuana, México. Incidente. Mientras festejaba fiesta de 15 años, quinceañera m*** al recibir impacto de una bala perdida en el cráneo. Enviado por Luis Santos. Domingo de fútbol. El día de hoy tus tíos vendrán de visita, puesto que al ser un domingo familiar, estos te llevarán por primera vez al estadio, a presenciar un encuentro de fútbol entre tu equipo favorito, y un equipo visitante. Salen de su casa. Y se dirigen al estadio. Una vez que llegan a este, proceden a buscar sus asientos. Comienza el partido. Una vez que ha acabado el encuentro, tu equipo ha salido victorioso. Por lo cual han decidido que irán a festejar a una fiesta, la cual se organizará en el centro de la ciudad. Sin embargo tendrás que pasar rápidamente a tu casa, por un suéter puesto que ha empezado a hacer frío. Llegan a tu casa. Bajas rápidamente del auto de tus tíos, y entras a buscar un suéter. Parece que tu mamá ha llegado antes de lo previsto. Mamá que estás comiendo? 2020, Estados Unidos, incidente, el perro que come cereal con cuchara, enviado por Férito. El planeta está condenado. Condenado a una extinción. La cual fue provocada por los mismos seres que lo habitamos. A pesar de que tuvimos varias advertencias, no pudimos hacer caso de todas aquellas llamadas de atención, que recibimos por parte de los científicos, de los líderes, de las personas que rogaban por no contaminar los mares, los ríos, los arroyos. Sin embargo nuestra codicia nos llevó más allá de los límites naturales, dañando todo ecosistema habitable. Así como la tecnología nos había condenado, la tecnología nos podría salvar. Puesto que dos seres serían los encargados, de llevar a cabo una misión para preservar la raza humana. Esta misión solo sería una misión de ida, puesto que ya no existiría un planeta hogar al cual se pudiera regresar. Un hombre y una mujer serían enviados a un nuevo planeta, el cual después de haber sido estudiado, había demostrado contener señales de vida primitiva, así como una atmósfera capaz de albergar a la especie humana. El tiempo se agotaba, puesto que la extinción era inminente. Aquella nave despegaba de su planeta natal, con la intención de no regresar jamás, pero a su vez llevaba en aquella nave, el destino de toda una civilización. Después de haber recorrido el vasto espacio entre ambos mundos, la cápsula por fin se acercaba a la atmósfera del nuevo planeta, sacudiéndose violentamente. La cápsula había logrado aterrizar en aquel mundo, sin embargo la entrada tan violenta a este planeta, habría precipitado una gran liberación de energía, la cual había aniquilado gran parte del ecosistema dominante de este mundo. Aún así la nave era lo suficientemente sólida, como para resistir durante varios años, a la espera de que el ecosistema volviera a ser habitable para los humanos. Después de varios cientos de años, y de haber pasado todos estos en una hibernación artificial, el ecosistema había sanado, y había llegado la hora de salir. Los primeros pies de una raza que había condenado a su planeta, ahora se posaban en un nuevo mundo, listos para volver a reconstruir aquella civilización, que se había perdido hace muchos años. Aquellos dos humanos, estaban listos para darle vida a este nuevo mundo. Adán y Eva se llamaron. Año 0. Marte. Incidente. Adán y Eva. Enviado por el Juano 15 De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.